El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como están viendo en las imágenes Como lo estamos disfrutando nosotros también Ustedes lo ven en la pantalla de TV3 Es el aniversario del Jardín Maternal Arisca y Ken que fue el 5 de agosto Pero lo están celebrando ahora En este momento en el Centro Cultural Y estamos con la directora Acaban de terminar realmente, lo pasamos Bárbaro, hermoso, felicitaciones Sandra, a través tuyo, a todos los docentes Los directivos, los chicos, los padres Todos los que colaboraron, un espectáculo muy lindo Felicitaciones Mucho trabajo, pero salió, salió hermoso Creo que salió hermoso y a los papás espero que les haya gustado ¿Qué laburo esta escenografía? Es papel, ¿no? Es papel escenográfico, se trabajó con Témperas, con tiza pastel, con papel Crepe y bueno, y rodillito Al rodillo, tuvimos un día y medio Haciendo acá en el Centro Cultural Y bueno, los chicos de la Muni que hoy tempranito Vinieron a colgarlo con los bomberos Bueno, 23 años son Y para vos, tu hermana Que recién la veíamos por acá, que estuvo mucho tiempo Fue una fecha muy especial ¿Cómo lo vivieron? Sí, la verdad que el aniversario del jardín Es muy especial porque A pesar que se trabaja mucho Los papás ven en esto Lo que las chicas hacen todo el año Como tenemos actos El acto de aniversario y el acto de fin de año Así que, bueno, nada Nosotros tratamos de trabajar A full para esto Para que los papás, bueno, vean Como sus nenes, aparte de jugar De alimentarse, de cuidarlos También el momento del espectáculo Y que ellos esperan tan ansiosos Bueno, los papás lo disfrutaron mucho Había algunos muy emocionados también Mientras veían bailar los chicos Repasemos mientras vemos las imágenes ¿Qué es lo que representaron cada una de las salas? Bueno, sala de bebés Representó la canción de los conejitos Porque tratamos de hacer una selva En donde hayan todos animales de selva La canción de los conejos Son bebés que tienen menos de un año Hay uno o dos nomás que caminan Después la salita de deambulador Hizo un carnavalito Donde estaba la luna, el sol, las estrellas Y ellos, igual, son tan chiquititos Que tenés que más o menos Hacer algo acorde a ellos ¡Sajal y la estrella Muy bella, muy bella Los angelitos Juegan por ellas ¡Sajal y la luna! ¡Sosapa, misaja! Porque ella viene ¡Capa, rocata! Yo no sé, yo no sé ¿De dónde viene y a dónde va? Yo no sé, yo no sé Pero conmigo me la mirá ¡Capa, rocata, 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 rocata! La salita de dos Que son dos salas Salas de dos A y dos B Por eso eran tantos Hicieron la canción del cocodrilo Del orangután De la serpiente Estaban todos disfrazados Hicieron igual un baile Las chicas una coreografía La salita de tres Hicieron la cumbia del mostrito La que está de moda Se empieza a moverse duro De altitud y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover la mano Para un lado y para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Y la sala de cuatro y cinco Representó la canción de Río Ellos son los más grandecitos Así que bueno Hicieron la canción de Río Bueno ahí terminaron Bailando los padres Nosotros allá atrás Terminaron una fiesta Como lo que debía ser Así que bueno está coordinaron una fiesta ¡Voldo un gran Principle! Hicieron Jess opinionología Puerto Apocalíaras Frito un Personen 制ación Y los fle valley Clangio dellos Verbo en su raíz ¿Quién es más y más y más? No sabes que viene, que existe en el mundo, no va a acordar En el río, en el río, y viva con la salida más ¿Quién es el río? Y eso es lo que se va a acordar ¿Cómo está el jardín? ¿Cuántos chicos tienen en total? El jardín tiene 170 niños, casi el 80% son municipales Y el 20% te diría particulares porque nunca hay lugar Cada vez la municipalidad se va a ser más grande Así que bueno, ellos tienen prioridad porque al ser municipal Tienen ellos prioridad para los lugares El jardín está bien, la municipalidad nos ayuda mucho La comisión de padres quiero aprovechar a agradecerles Que trabajan a full y bueno, y las chicas Porque sin las puricultoras, como digo yo, esto no sería posible Así que agradecerles a ellas que todos los días laburan un montón Que se ponen la camiseta, como les digo yo por ahí cuando tenemos nuestras reuniones Hay que ponerse la camiseta del jardín y salir a dejar todo Más en este día Y bueno, nada, el jardín ahora queremos poner la plaza Que ya la conseguimos, tenemos la plaza como parecida a la de los pioneros Ponerla en el costado, ahora tenemos un problemita de agua Pero estamos en eso solucionándolo Así que esperemos que el año que viene esté la plaza ya fuera del jardín Seguramente va a ser así Trabajando a pleno, ustedes lo vieron Y quedó reflejado también en los más chicos Como lo disfrutaron arriba del escenario Y los papás desde las butacas Felicitaciones una vez más Bueno, muchísimas gracias por estar siempre El centro cultural y estamos con la chica que manejó el telón Hola, sí, buenas tardes Realmente emocionadísima Jamás había manejado un telón Es como los cositos del auto Con el grande Abris, con el chiquito Serrás Y la verdad que fue tan grande Gracias señora directora por darme la posibilidad de manejar el telón ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada con el monstruito Qué emoción, qué emoción Bueno, Leo quería agradecer a CMT Y gracias Aguante CMT